Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy les traigo el nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de comenzar con este video, quiero decirle a todos ustedes que hay ciertas partes de este capítulo que la voy a estar quitando por las políticas de YouTube, para que no me pongan los amarillos en el video también. Hay ciertas palabras que estarán censuradas porque no se pueden decidir en YouTube, entonces todo esto lo hago para evitar problemas, ya saben. Bueno, les voy a pedir a todos ustedes también que se suscriban al canal y que activen la campanita para que YouTube les avise que subo video nuevo porque últimamente no está avisando YouTube a los suscriptores que hay video nuevo, ¿ok? Ya saben, la intro la voy a adelantar y me voy directo al capítulo, ¿ok? Esto empieza por acá. Las casas, destruidas en su mayoría, se ve el ir y venir de la gente que no sabe qué hacer, a dónde ir. Algunos no quieren ir a los albergues por temor a perder lo poco que les quedó. No, qué miedo estas cosas. Menos mal que yo vivo en Uruguay, ¿no? Pero sé que por Chile pasan muchos terremotos y tipo, y hace poco, a ver si hace como 5 o 6 años atrás, hubo un terremoto que hizo pedazo todo, imagínate. Y también allá en México hay terremotos. A mí me da miedo, tipo, vivir para esos lados. Yo creo que si hubiera nacido en México o que si hubiera nacido en Chile o en lugares donde sé que hay volcanes, ¿no? Porque, a ver, no es que los terremotos pasan así nomás, ¿no? Los volcanes hacen erupción y generan ciertos terremotos, entonces se hace mierda todo, ¿no? Entonces creo que iría lejos y viviría en lugares que no haya volcanes, porque es como que acá no habría terremoto, ¿no? Acá en Uruguay, por ejemplo, creo que nunca en la vida habría un terremoto porque no hay volcanes, ¿no? Entonces, tipo, me iría a la mierda porque me da muchísimo miedo estas cosas. Yo no entiendo cómo la gente sigue viviendo en ciertos países cuando ya hubieron terremotos muy grandes, ¿no? Y le hicieron pelotas todo, ¿no? Entonces, yo me iría, ¿no? No sé cómo le dan los huevos para vivir. Claro, el tema acá es que hubo un terremoto en la ciudad donde viven los tíos de esto y están preocupados si están bien o si están mal, ¿no? Y me imagino si no tienen comunicación porque debe estar todo hecho mierda. Esta parte, tipo, si se caen escombros, andas a ver si quedaron adentro, si hicieron pedazo, andas a ver si ellos se salvaron pero los teléfonos se hicieron mierda. Yo iba a decir otra palabra, pero no la he ido por YouTube. Qué horrible, loco. Estas cosas no me gustan, ¿sabes cómo? Me mudo. Comunidades rurales, lo cual es terrible, por eso se hacen... No me dicen ahí abajo si ustedes se mudarían de un país si saben que hay terremotos. Ya sé que los terremotos no pasan seguido, ¿no? Pero igual, es un viaje, boludo. Aparte, tipo, en ciudades como México y en Chile que vives en edificios, es como que ya ven un terremoto, se cae todo para abajo y estás en el horno, ¿no? Ahora tengo entendido que están haciendo unos cajones en donde si hay terremoto, tipo, tú te metes en los cajones, entonces, tipo, si los techos se caen, tipo, no se rompe el cajón, no sé de qué está hecho, pero dicen que tú los puedes abrir después y sales de ahí. Ahora, el tema es, ¿cómo abres esos cajones si son duros, no? O sea, las piedras que se te caen arriba, ¿de dónde mierda tú sacas fuerza? Tienes que convertirte en jurloco para abrir ese cajón. O sea, quedas vivo, pero después, ¿cómo lo abre? No, pero tengo entendido que están haciendo esos tipos de cajones y es buena idea. Capaz que con eso no me mudo del país si sigo viviendo, pero igual yo, no, me mudo. Para un summer camp a Canadá. Nosotros nos vamos a ir a recorrer la Ruta Maya. Ay, qué chido, lástima que yo no tengo esa suerte. Y en lugar de vacaciones voy a tener a la pesada y mi prima de Monterrey en mi casa. Ay, pues, no sé por qué dices que es insoportable. La neta, a mí me cae del uno. Lo dices porque tú no la tienes metida en tu casa todas las vacaciones. Bueno, yo creo que también es una celosa, ¿no? Pero a ver, cada persona es un mundo. Tú te puedes llevar bien con una persona. Y no porque tú te lleves bien significa que la otra persona se vaya a llevar bien. No, se puede llevar mal también. Incluso hay mucha gente que no sé si les pasa que agarran y ven a una persona y ustedes no la conocen así, tipo tener mucho contacto o hablarse y esas cosas. Pero sé que a muchas personas les pasa que les caen recontra mal una persona que ni siquiera la conocen. Es como que, mmm, ustedes dicen, mmm, la cara o algo, no me gusta. Y ya me entienden, ¿no? Estoy seguro entonces, cada persona es un mundo. Miren, la situación está muy dura, pero no solo en nuestra casa, también es en todo el país. No se preocupen, a mí mientras me dejan salir a jugar fútbol y pueda meter en primoración, estoy de pelos. Gracias, hijo. Miren, les prometemos que aunque no salgamos de la ciudad, se la van a pasar padrísimo. Estos tipos se quieren ir de viaje y no se dan cuenta que acaba de ocurrir un terremoto, a esta no le gusta nada, boludo. No sabes cómo me preocupa que Larisa y Stephanie sigan sin llevarse bien. Cuando Esmeralda y yo teníamos la edad de las niñas... Claro, el tema es que hubo el terremoto este, iba a venir la chica esta a la casa y la hija de esta señora no está para nada contenta de que se venga, ¿no? Está rabiosa, vean. Es para tu prima Larisa y el de tres leches, le encanta. Pues entonces que te ayude ella cuando llegue, yo quiero ir a la casa de marijón. No, no vas a ir hasta que termines de ayudarme. Uy, me choca, ma. Ay, ya, deja discutir y ponla más el pastel en la mesa. Es que niña pesada, boluda, es ayudarla y después te vas a la mierda y estás toda la hora que quiere, dale, ayúdala. O sea, yo creo que no la quiero ayudar simplemente porque es para la prima y a ella no le cae. Es el preferido de Larisa. ¿Está bien, amigo? ¿Les puedo ayudar? Claro que sí, mi amor, ve. Vamos a hacerlo. Está rabi celosa la mina, dice, es el preferido de Larisa, no sé qué. Ahora, yo quiero saber si esa niña realmente es insoportable, como lo está diciendo la chica esta. Yo creo que no es insoportable y pienso que es una celosa. ¿A qué huele? Afabadasturiana, mi amor. Es un platillo que le encanta a tu prima. Ay, yo me tiro en harta con mi prima. Todo es para ella, mi recámara, el pastel y esta cosa. Mejor deberían de adoptarla, si tanto la quieren. Está rabi celosa la pendeja esta, boluda. Es tu prima, va por unos días. Es obvio que tu tía, bueno, no, no es la tía, es la madre, pero es obvio que la tía de tu prima la va a cuidar y la va a tratar bien, ¿no? Porque de eso se trata. Están a tu prima. ¿Por qué me choca? Porque es una alzada chocante y que me cae gorda. Mi amor, no puedes decir eso. Esmeralda y su familia es nuestra familia, nuestra sangre. Y son las personas que siempre pase lo que pase van a estar ahí con nosotros. A ver, boluda, no te creas que porque sea sangre de tu sangre, pase lo que pase van a estar ahí con ustedes. Porque no, eso no significa que van a ser buenos o que te van a tratar bien. Porque yo conozco muchos familiares que son sangre de la sangre y trata, se tratan como los peores del mundo, para resumirlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo un hermano que es tremendo hijo de puta y no me llevo para nada con él. Entonces, ni yo estoy para él ni él está para mí. Entonces, no vengas que porque sea sangre de tu sangre van a estar uno para el otro porque eso no es cierto. A tu papá lo acabrieron de su empleo y estábamos en muy malas condiciones. No teníamos ni para comer. Como no teníamos para pagar la renta, nos quedamos sin casa. Tu tía Esmeralda compartía los pañales, el alimento y la ropa que tenía para Larisa contigo. Y gracias a ellos y a su solidaridad con nosotros, fue que tú no pasaste hambre y tuviste donde dormir, mi amor. Y por eso ahora ella está ayudando a la sobrina que obviamente hubo un terremoto, se le hizo mierda a la casa. Ahora me parece correcto y bueno, siempre lo digo, con la vara que midas serás medido, ¿no? Entonces, a ella la ayudaron, ahora a ella le toca ayudar a su sobrinita, ¿no? Entonces, déjate de estupideces y no veo por qué entras en esto, ¿no? De los celos y no sé qué y decir que no la aguanta. Cuando la niña no es mala, simplemente tú no quieres que ella vaya a la casa porque, claro, tu madre le haces cosas y te pones recontracelosa. Por eso a mí no me pesa recibirlos cada año y tenerlos en la casa y atenderlos. Ahora de la nada, ella entiende. El amor que solamente tu familia te puede dar. Quiero ver a la niña, ya no me interesa, ya entendí la situación, pero quiero ver cómo es la niña. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Ay, no voy a aguantar a esta pidiéndole cosas a la Virgen, quiero ver a la Uriza. ¡Mamá! ¡Ya llegaron mis primos! A ver si la niña es insoportable, como dice ella. ¡Pero qué emoción! ¡Qué alegría a verlos! ¡Estoy bien! ¿Cómo estás? ¡Mamá! ¡Llevamos un bar! ¡Bájate, mi amor! ¡Andy le vayas a jugar con su primo! ¡Pero fueron los primos todas! ¡Qué sueño, boludo! Les cuento que estaba soñando con una pesadilla y me levanté ahí y dije, mejor me pongo a grabar porque vieron que si te vuelves a dormir, entras de nuevo a soñar con la pesadilla y estás en el horno. Entonces me quedé haciendo video. Entonces tengo un sueño, boludo, pero ya estoy por terminar este video igual. Ah, estaba diciendo, pensé que iba solo la prima, no que iban primo y cantidad de gente. ¿Será esta la prima, boludo? A ver, quiero ver. ¿La nena? Ah, esta, esta es, esta es la prima que a Lauriza no le cae. A mí, Lariza, no empieces, por favor, mi amor. Déjala, coñada, no te preocupes. Mira, yo estoy seguro de que la nena tiene muchas ganas de verte. Vamos, vete, vamos. Vamos a sacarla. Ella ya sabe que la prima no le cae para nada. A ver. ¿Qué pasó, ma? Oye, ¿cómo que qué pasó? Yo, saluda, saluda a tus tíos y a tu prima. Mi amor, llévalo. Yo pensé que después de la charla de ayer, esta ya iba, no sé, como a refrescar y quedar, mira, tiene razón, no sé qué, voy a tratar bien a mi prima. No entiendo por qué tanto odio, o sea, y no es odio, simplemente son celos de ella porque la madre los trata bien. Da tu recámara para que acomode todas sus cosas. Ay, ¿ve? Ay, yo llevo a tener un hijo malcriado. Como este, ay, mejor no digo lo que le haría, ¿ok? Mejor no lo digo. Ya sé que no me soportas. Y como yo tampoco te soporto, te quiero proponer algo. ¿Qué? Un pacto de no agresión. Frente a los demás, nos vamos a portar bien, como si nos lleváramos. Pero aquí, no es necesario ni que nos hablemos. Creo que es la primera vez que estamos de acuerdo en algo. La puta madre, qué caresta que son. Bueno, chicos, yo ya me voy a dormir. Si quieren ver este capítulo completo... Ay, posta, me estoy durmiendo. Les decía, si quieren ver este capítulo completo, pueden entrar al link que les estoy dejando en la descripción. Lo voy a llevar a la página oficial de La Estrella, donde ya sube un capítulo completo sin mí hablando ni reaccionando. Y recuerden, yo no vengo acá a ver los capítulos completos. Vengo a comentar, a reaccionar, a tirar algunos consejos y a decir si algo me parece o no me parece, ¿ok? Recuerden capítulo completo en descripción. Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Los amo.